Shokugeki no Soma, lo que literalmente significa las batallas culinarias de Soma, es un manga escrito por Yuto Tsukuda, ilustrado por Shun Saeki. Yuki Morisaki también ha colaborado con el manga, ya que es ella quien provee las recetas para esta historia. Ha sido serializado en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Sueisha desde el 26 de noviembre del año 2012. La inspiración para la creación de este manga provina de Shun Saeki, el ilustrador de este. Pues muy bien, él y Yuto, quien es el escritor de esta historia, pues tenían el mismo editor, cuyo nombre era Nakaji. Un día Nakaji y Saeki pues salieron juntos como a comer, a tomar sus copitas y todas esas cositas. Y fue en ese momento que Shun Saeki pues dijo, hey Nakaji-san, que tal si dibujamos una chica muy bonita que pues que comió súper bien y pues se va al éxtasis. A lo que Nakaji pues le responde, uuuh, eso es una gran idea. Y ambos rieron triunfantemente. Sin embargo, Saeki solo quería centrarse en dibujar este manga y es ahí donde entra Yuto Tsukuda. Quien se enfocaría solamente y exclusivamente en escribir esta historia. Según el mismo Yuto Tsukuda, el escritor de este manga dice que sin Saeki no existiría Shokugeki no Soma. Muchas veces Shokugeki no Soma puede llegar a ser catalogado como un anime de deportes. Pues como vemos que hay batallas culinarias entre sí, hay un perdedor, un ganador y un jurado que los califica. Sin embargo, el primer editor de este manga dijo que esto es algo complicado y que tal vez este manga no pueda llegar a ser considerado como en la categoría de deportes. Ya que es bastante difícil poner un número a la comida como un puntaje. Y es bastante diferente ponerlo en un contexto de deportes competitivos. Por ejemplo, tendrás jueces en el patinaje artístico. Pues que te evaluarán tu forma de patinar, los giros que den y todo eso. O mejor dicho, miren Julio Nice para que aprendan un poquito de patinaje sobre hielo y cómo se califica esto. Entonces, pues dependiendo de tu actuación sobre hielo, pues te darán un puntaje. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, en cuanto a la comida, puede llegar a ser algo completamente subjetivo. Una persona puede llegar a decir que es un buen plato, estuvo delicioso, estuvo rico. Y la siguiente puede decir todo lo contrario. Por ejemplo, a mí no me gustan las acelgas. Pero algunos de ustedes pueden decir, no Kamuy, de lo que te estás perdiendo. Así para que entiendan un poquito más esta idea. La idea de que el manga tomara tal vez un rumbo competitivo. Y veamos todas esas batallas culinarias que uno se emociona. A tal grado que en lo personal, a mí me da ganas de cocinar. Y hace estragos en mi mente. Ya mejor dicho, Soma. Kamuy Soma. Cuando cocino. En fin. Esta idea se le vino a la mente a Yuto Tsukuda, el escritor de este manga. Pues cuando están en un restaurante. De esos que llegan todos los trabajadores a comer. Ya sean oficinistas, maquinarios, luego que se les ocurra. En todo caso, gente que trabaja. Llegan a un restaurante y es allí donde comienza todo. Ya que a las personas encargadas del lugar, pues les toca servir así, así en bombas. O sea, súper rápido. Porque la gente está apresurada. Porque tiene una cantidad determinada de tiempo. Pues para dedicarle, pues a la hora de comer. Y después regresar a los trabajos. Y pues ellos lo que están pendientes es de que les sirvan rápido y den mucho su reloj. Y es así donde los chefs y los cocineros tienen que competir contra el reloj. Y servir lo más rápido posible para cumplir con todas las órdenes de sus clientes. Y pues es allí donde les llegó la inspiración de que se hiciera como una especie de competencia. Y pues tomó este rumbo deportivo el manga. A pesar de que Nakiya, el primer editor de este manga. Y Yuto Tsukura, el escritor de esta historia. Pues digan que tal vez esto no puede llegar a considerarse un deporte. Pues Yuki Morisaki, quien es la chef encargada de asesorarlos. Y proveer todas las recetas para esta historia. Todas esas comidas suculentas que vemos dentro del manga y el anime. Pues ella dice que la comida sí puede llegar a ser un deporte. Porque es física. Como un dato de esta de Yuki Morisaki, además de ella ser chef. También es una modelo bastante reconocida dentro de Japón. Al principio la dinámica que manejaba Saeki, el ilustrador del manga. Y Yuto Tsukura, el escritor de la historia. Es que ambos como que se daban ideas. Intercambiaban de un lado para el otro. Fue un flujo de información de ida y vuelta. A medida que fue avanzando el tiempo Saeki. Y bueno, el actual editor de este manga. Y Yuto Tsukura. Pues se reúnen los tres y discuten la historia tanto como sea posible. Y es que Saeki y Yuto se tienen bastante respeto por el trabajo mutuo de cada uno. Ya su dinámica no es tanto de compartir información. Saeki de vez en cuando pues le da su opinión. Y Yuto también de vez en cuando hace lo mismo. Incluso mira sus borradores. Y da sus sugerencias. Pero muy chiquitas. Por ejemplo como que agrega una gota de sudor aquí. Y ya. Pequeñas cositas y nada más. Así es que pues a medida que fue avanzando el tiempo. Más se entendieron y pues ya todo resulta más fácil. ¿Cómo podemos ver dentro de esta historia? Tanto en el anime como en el manga. Pues podemos ver que hay platos súper elaborados. Súper complejos. Y muy intrincados. ¿Y cómo se llegó a este nivel? Pues les quiero decir que en un principio. Yuto Tsukura el escritor de este manga. Pues él no estaba muy familiarizado con la cocina. Así que al principio. Él y Nakaji. El editor de ese entonces del manga. Realmente andaban los dos durante toda la semana. Haciendo su investigación. Y como era su investigación. Pues entrar a restaurantes y comer. Por ejemplo. En determinado caso. Que ellos dos supieran. Que en el siguiente capítulo. Había un plato en especial. O un ingrediente especial. Pues ellos investigarían la receta. E intentarían también probarla. Uff. Que rica investigación. Yo me ofrezco para investigar platos japoneses, coreanos y chinos. Así en Bogotá. En fin. Eso era el principio. Ahora pues. Como ha acumulado gran cantidad de información. A tal punto de que si surgen nuevos platos. Puede trabajar en la historia con investigaciones anteriores. Pero bueno. A pesar de que esta investigación pueda llegar a ser bastante deliciosa. Pues no siempre es color de rosa. Al principio cuando estaban haciendo investigación sobre los huevos Benerith. Y los Shuffles. Pues en ese momento. Ni el escritor. Ni el editor. Ni el ilustrador. Tenían idea de cómo era un huevo Benerith. Ni un Shuffle. Así que terminaron en un restaurante. Comiendo varias porciones de huevos Benerith. En un lazo de pocas horas. Y pues al final. No es que se sintieran bien. Continuamos hablando de los huevos Benerith. Y es que la razón de que tuvieran que comer muchas porciones. En tan poco tiempo. Es que carecían de este. O sea. Tenían mucho afán. Estaban apresurados. Y necesitaban sacar esa investigación. Ya. Así que. En palabras textuales del mismo Yuto Tsukura. Dijo que tuvo que exprimir su investigación. Lo más que pudo. En una sola mañana. Según el escritor. Cuando llegó el mediodía. Probablemente comió huevos Benerith. Que equivaldrían a dos días. Uf. No me lo quiero imaginar en el baño. Una de las recetas que fue más popular dentro de los fanáticos. Especialmente los japoneses. Fue la cornice de Soma. Rellena con risotto y huevo. Según el escritor. Este es su giro francés. Del plato japonés Ayako Donburi. Que es huevo y pollo sobre arroz. Bueno muy bien. Para empezar con la construcción de esta historia. Pues recuerden que Saeki. El ilustrador fue quien propuso. La idea de una niña comiendo muy bueno. Mucha brojo. Y que. Pues llegaba al éxtasis. Pero había que definir. Cómo se tendría que expresar este éxtasis. Que sintiera la muchacha. Entonces. ¿Cómo definirías esta sensación de éxtasis? Que sintieras. Pues que tu ropa saliera volando. Y estuvieras desnudo. El capítulo 1 de Shokugeki no Soma. Es una ancla para demostrar esto. Y esta prácticamente. Es la base de la historia. Además que también se sintió bastante cómodo. No solamente que esa sensación. Llegar a las mujeres dentro de esta historia. O sea. No solamente que veamos chicas desnudas. Sino que también. Aplicarla para los hombres. O sea. Aquí hay para todos los gustos. Sin embargo. Yuto Tsukura también agrega. Que pues a pesar de que esto. Pueda llegar a definir perfectamente. La definición de éxtasis. Esto no quiere decir. Que pues que se deba utilizar todo esto. Todo el tiempo. Así que también debió pensar. En más cosas. Para definir esta sensación. Para así no aburrir al público. Y así como hemos podido ver. Dentro de esta historia. Se han presentado varias ideas. Por ejemplo. Que la gente se transforma. Es transportado al paraíso. O también recuerda cosas. Etcétera. 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 Y es que todos trabajan juntos. Para hacer el manga más interesante. Y más fresco cada vez. Cuando se le preguntó a Yuto Tsukura. El escritor de este manga. Ven. ¿Cuál es tu chica favorita? Ya que hay muchas. Él dice que ha atravesado por diferentes tendencias. A medida que va avanzando la historia. En primer lugar. Y en un principio. Pues él se quería casar con Megumi. Y luego con Erina. Según él. Es que ella se pone cada vez más linda. Y más linda. Y más linda. Y espera. No. También está Alice. Que es realmente genial. Ah. Pero si va a salir con alguien. Sería con Yoshino. Y es allí donde escoge a Rindo Kobayashi. Que según él. Muy similar a Alice. Pero esta puede hacer lo que quiera. Pero así como van las cosas. Yo creo que en este punto. Ya habrá cambiado de chica favorita. Y ustedes chicos. ¿Cuál es su chica favorita? Déjenmelo saber aquí abajito. En los comentarios. Yo definitivamente me gusta más Erina. Me comina tanto. O sea. Me da como. Paposita. Ay. Está linda. Pero. Hasta ahí. Demasiado. Demasiado buena para mis gustos. En cambio Erina es como un poco malvada. Me encanta. Me encanta. Como hemos podido ver. El protagonista de esta historia. Soma. Ha tenido como esos sueños. O metas a corto plazo. En primer lugar. Pues quería ser mejor que el papá. Después. Quería hacerse cargo. Del comedor familiar. Y después de que entró a la escuela. Pues dijo. Ven. A mí me gustaría estar dentro de los 10 mejores. Y pues tomar uno de los puestos de. Alguno de ellos. Todo esto prácticamente. En vez de un sueño. Se convierte en un desafío para Soma. Así que el escritor dijo. Que estos sueños. Pueden llegar a ser algo instintivos. Que no es algo que estuviera necesariamente. Impulsado por fuerzas externas. Es algo difícil de precisar. Sin embargo. Se siente bastante bien. Últimamente. Al compararlo con Goku. Y. Protagonista. De la franquicia. De Dragon Ball. Aquel Super Saiyan. Que el 98% de la gente lo ama. Oh Goku. Y es que el escritor. Dice que Goku. No es que necesariamente. Este satisfecho. Con ganar el torneo de artes marciales. Ni tampoco. Con vencer a Freezer. O a Majin Buu. Y pues. Pasa lo mismo con Soma. Poco a poco. Sus objetivos y aspiraciones. Van cambiando. Pero. Como Goku siempre está diciendo. Quiero luchar. Con la persona más fuerte que hay. Pues también. Es algo que siente Soma. Dentro de él. Así que prácticamente. Es muy difícil. Para el escritor. Llegar a puntualizar. Este es su objetivo. Y este es su próxima meta. Y todo eso. Así que. Lo voy a discutir personalmente. Con Soma. La próxima vez. Pues en su imaginación. En su cabeza. El arco más memorable. Para el escritor. Fue aquel del campamento. Ese campamento fue salvaje. Especialmente. En la parte. Donde debían salvar a Megumi. De la expulsión. Pero muy bien. No echamos en tanto el detalle. Como para no darles spoilers. Ni arruinarle la serie. Bueno. Cuando publicaron el capítulo 21. De este manga. Cuando lo terminaron de escribir. Lo ilustraron. Y se lo enviaron a Nakaji. El editor de ese entonces. Amos sabían. Que si continuaban. Ejecutando correctamente. Podrían llevar a la serie. Al siguiente nivel. Durante varios capítulos. Después de eso. Según él. Fue bastante agotador. Mentalmente. Y esto no fue por un día. No señores y señoritas. Sino por varias semanas. Ya que estaban tratando. De hacer lo mejor. Para que la gente. Pues emocionara. Con esta historia. Yo. Principalmente. Hubo momentos. En los que Saeki. Le tocaba esperar. Es que él confiaba bastante. En Yuto. Y pues. Esperaba que escribiera. Muy bien los libretos. Él fue increíblemente. Paciente con él. Muy bien. En la escena final. Después de esta batalla. Pues. Cuando. Soma. Golpea la pared. Con un puño. Y pues está enojado. Por todo lo que. Aconteció. Dentro de esto. Fue cuando. Por fin. El editor Nakaji. Y Yuto Sukuda. Al escritor. Pues pudieron dar un respiro. Y dijeron. Uff. Por fin. Quedó perfecto. Quedó genial. Quedó increíble. Y esto. Porque todo. Había terminado. Sin embargo. Esto no les duró mucho. Porque le llegó a su mente. De que. Oh no. Tenemos que escribir. En el siguiente capítulo. Es allí. Donde. Se subieron a su caballito. Y. Comenzaron todo de nuevo. Ya deben conocer. Que Soma. Y su padre. Y yo. Y Shiro. Pues. Tienen como esa rara costumbre. De preparar platillos. Bastante asquerosos. Y lo peor de todo. Es que dárselas a probar a la gente. Y sobre todo. Deben recordar. Esos tentáculos. Como con mantequilla de maní. Pues muy bien. Esta receta. Pues no salió así. Al azar. Como así. Dijeron no tanta investigación. No no. Cojamos un tentáculo. Y mantequilla de maní. Combinémoslos. Y eso es asqueroso. No señores y señoritas. Sukura. Hizo su investigación. Intentó hacer. Tentáculos de calamar. Con mantequilla de maní. En la vida real. Sin embargo. Utilizó una mantequilla de maní. Más dulce. La cual lleva por nombre. En Japón. Crema de maní. Así que Morisaki. La encargada. De asesorarlos. Con todos los alimentos. Y proveer las recetas. Para el manga. Le dijo. Ven Yuto Sensei. ¿Por qué no intentas más bien. Con una crema de maní. Menos dulce. Y eso realmente. Podría funcionar. Y pues es así. Como nació esta receta. Asquerosa. Porque al momento de utilizar. Una mantequilla de maní. Muy dulce. Junto con los tentáculos. De calamar. Pues no es una combinación. Bastante agradable. Y con toda la confianza. El mundo. El escritor. Dijo que. Efectivamente. Este par. No. Van juntos. Pues muy bien. Hora de un spoiler. Chiquitico. Prometo no revelar mucho. En todo caso. Pues si no quieren arriesgarse. Pues tápense en sus lindos oídos. Mientras sigue la siguiente curiosidad. O sea. Ya. A quedaron advertidos. No me odien. Si dicen que les arruine la trama. En el capítulo. Que expulsan a Megumi. Saeki. El ilustrador de este manga. Pues dice. Que lloró. Y lloró a mares. Lloró a cántaros. Se le escurrían las lágrimas de sus ojitos. Que quedó extremadamente conmovido. Y que lloró. Mientras dibujaba este capítulo. Y levante la mano. ¿Quién lloró en ese capítulo? O sea. Es que lloró por nada. Y ponen esas escenas. No. Deben saber su respuesta. Aquí abajito. En los comentarios. A ver si son igual de llorones a mí. Bueno. Como siempre es normal. Pues a veces se forman dentro de estas historias. Pues hay unos triángulos amorosos. Y unos shits. Que a uno le gusta más el protagonista. Con esta chica. O que mejor es con esta chica. Porque ella le aporta más. O que tal un shit ya hoy. Y con ustedes todo puede pasar. En todo caso. El debate más grande en línea. Es quién será la futura esposa de Soma. Y es allí donde se divide en dos bandos. Tinmegumi o Tinerina. ¿Cuáles son ustedes? Deben saber aquí abajito en los comentarios. Pues muy bien. Si creen que haciéndole esta pregunta. A alguno de sus autores. Van a encontrar alguna respuesta favorable. A alguna de sus chicas preferidas. Pues me tocaba decirles que no. Según ellos. A medida que avanza la historia. Se han dado cuenta que la personalidad de Soma. No entiende de romance. Él solo está enfocado en cocinar. Y nada más. Pues en un principio. Pues si se quería con un pequeño romance. Ahí. Pero afirman que se han descarrilado un poco. Y solo se han centrado en que Soma. Sea uno de los mejores cocineros. O que adquiera bastante experiencia en este campo. Y el escritor agrega. Que personalmente. En un principio. Pues él se ha inclinado más por Megumi. Sin embargo. A medida que ha avanzado la historia. Y este ha escrito más para Irina. Pues se ha sentido más atraído por ella. Así que no podría dar una respuesta. De con quién quedaría. Simplemente tocaría ver. Cómo se va desarrollando la historia. A medida que avanza. Y es que Soma trata a todas las personas. Por igual. Y él no está concentrado tanto en eso de romance. Cuando se le preguntó a Yuto Tsukura. El escritor de este manga. Que le gustaría escribir. Para una futura historia de un manga. Pues él dijo. Que le gustaría hacer cualquier cosa. Pero que dentro de esta historia. Muriera alguien. Pues es que. En Shokugeki no Soma. Nadie muere. Pero no está seguro. Que le gustaría escribir. Simplemente. Algo bastante diferente. A lo que es Shokugeki no Soma. Sangre. Quiere ver sangre. Que salga del cuerpo humano. Y no de alimentos. Cuando se le preguntó al escritor. ¿Cuál era su personaje favorito? Pues este dijo. Que definitivamente. Es Soma. Ya que le gustaría ser como él. Y se esfuerza en serlo. Y hasta cierto punto. Se esfuerza en serlo. Él dice. Que Soma. Cuando era adolescente. Ya tenía claro. Que se quería hacer cargo. Del comedor familiar. Él ya tiene una habilidad. Para hacer esto. Pero se ha vuelto un poco más complicado. Y ha evolucionado un poco. Sus aspiraciones. Ya que. Por su vida escolar. Ha tenido fracasos. Y éxitos. Dentro de esta. Según él. Es como un árbol de sauce. Que es flexible. Y puede enfrentarse. A cualquier desafío. Cuando piensa. En Soma. Desde su perspectiva. Dice que son opuestos. Y que le sorprende bastante. Llegar a crear un personaje. Como él. Pues muy bien. Las ideas. Para representar. Todas esas sensaciones. De éstasis. Que sienten los personajes. Después de comer un buen plato. Pues vienen. De las tres personas. A cargo de este manga. Thor. El ilustrador. Y el editor. Y deciden. Cómo lo harán. A menudo. Es el mismo Yuto Tsukura. El escritor. Que da una sugerencia. Después Saeki. El ilustrador. Pues dará otra. Y seguido. Así. El editor. También reafinará. Algunas porritas. Y así. Es como empiezan. Todas estas ideas. Por ejemplo. La idea original. Que tuvo Yuto Tsukura. Para el capítulo. De la col mágica. Era que solo el personaje. Jin Dojima. Se convirtiera. En una col mágica. Se transformara. Así como una chica mágica. Se portiera faldita. Y todo eso. Tomara una postura. Abriera los ojos. Y dijera. Has mejorado. Shinomiya. A lo que el señor Saeki dijo. No. Espera. Tengo una mejor idea. ¿Qué tal si hacemos. Que todos los personajes. Que prueben este plato. Se transformen. Estilo Sailor Moon. Pretty Cure. Y que alguno de ellos. Sea un toxido más. Con un pequeño animal de fondo. Como Kyuubey. Si. Personaje de Madoka mágica. A lo que. A lo que Yuto Tsukura le dijo. Eh. Pero. ¿Sabe aquí? ¿Estás seguro? Crearás más trabajo para ti. Ven. Yo te quiero hacer las cosas fáciles. Pero si tú quieres. Tú eres el que se encarga de dibujar. A lo que él responde. No, no, no. Yo tuve esto. Me encanta esta idea. Así va. Vamos a hacerla. Así que mientras los tres se sientan a discutir. Y describir las reacciones. Hacia la comida que tienen los personajes. Siempre intentan darle a los fanáticos. Algo inesperado. Y es así. Como surgen estas ideas. Muy bien. Como podemos ver. Hay muchos personajes femeninos. Dentro de esta historia. Y es que como les conté anteriormente. En un principio. Parte de la trama de la historia. Es que. Soma encontraría el amor. Y se enamoraría. Encontraría. Sumería naranja. Así como. Estamos hablando de comida. Media naranja. Sin embargo. A medida que se fue popularizando el manga. Y pues como les comenté anteriormente. Pues esta idea como que se descarriló un poco. Sin embargo. Pues los fanáticos. Siempre están curiosos. De como cada una de las chicas. Va a reaccionar. Cuando prueba la comida. Y es que según los autores. Sin las chicas. No existiría tampoco Shokugeki no Soma. Por supuesto. También a los chicos. Les quitan la ropa. Lo más difícil. Para la creación de Shokugeki no Soma. Fue estar al día. Con todo el conocimiento. Que maneja Yuki Morisaki. Quien es la encargada. La chef que se encarga. De dar todas las recetas. Y asesorarlos. En cuanto a la comida. Para esta historia. Incluso si ella pues sugería una idea. Que pudiera ser utilizada para este manga. Pues tanto el escritor como el ilustrador. Sería como que. Y eso que es. Y pues no tenía ni la menor idea. De lo que era. Así que estudiaron desesperadamente. Pues recetarios. Y libros de cocina francesa. Entre otros mucho más. Eso pasaron por todos lados. Conociendo toda clase de alimentos. Ellos dicen que en este punto. Ellos ya están como un poquito al día. Y ya entienden más. Lo que quiere decir Yuki Morisaki. Y todo eso. O sea. Se sienten orgullosos. Ya saben por lo menos. De que está hablando. Yuki Morisaki. No solamente. Pues se centró en escribir. Una historia para el manga. Señores y señoritas. Él también tuvo participación. En la creación de los openings. Y endings del anime. Y es que prácticamente. Las bandas que iban a escribir canciones. Para esta adaptación animada. Él les decía. Por favor escribe una canción. Con este tema. Y es que él expresa. Su intención. Desde cierta medida. Hasta ahí. Obviamente. Pues respetando la personalidad del artista. Además. No solamente. Han ordenado las letras detalladamente. Sino el ritmo de las canciones. Y las síntomas. Que quieren. Con un sentimiento en específico. Como ya deben saber. Shokugeki no Soma. Cuenta con una adaptación al anime. La cual está a cargo. Por el estudio. GC Staff. Dirigidas por Yoshitomo Yonitani. Y el primer opening. Para esta serie. Fue Kibou No Uta. Algo así que traduce. Como la canción de la esperanza. En inglés. The Sound of the Hope. Interpretado por la banda Ultra Tower. Es una canción que transmite el encanto de la banda. Con la sensación de ritmo de eje. Y un montón de alegría. Todo esto que pasa al momento de cocinar apasionadamente. Bueno. Según la banda Ultra Tower. Dice que la letra de esta canción. Es un sentimiento de progreso. De que todo el mundo progresamos. Con la codicia. Y todas esas metas. Que siente el héroe de esta historia. Y ahora. En la postura. En la que uno quiere llegar a estar. Y convertirse en ese enlace activo. Pero fue un sentimiento que debió haberse escrito en un cuerpo natural. Y pues la inspiración para la melodía. Les llegó así volando mientras leían. Y se escribió tal cual como lo pensaron. Y hemos llegado a la mitad de este especial. Recuerden. Mientras que toman un break. Suscríbanse. Activen las notificaciones. Si son nuevos en este canal. Obviamente. Compártanlo en todas sus redes sociales. Siganme en las mías. Que los encontrarán aquí abajito en la descripción. O ahí van a estar apareciendo en pantalla. Entonces. Mientras yo me como este pan. Usted vaya haciendo héroe. 12 segundos después. Oh. Eso es todo rico. Bueno. Ya. Continuamos. El primer ending para la serie de anime. Se llama Spice. De Tokio Karankoron. Las letras para el ending. Llamado Spice. Representan el momento insustituible. Del tiempo que rodea a esa persona. Y mesas de comedor. Que han quedado atrapadas. En nuestros corazones. En la escena de este ending. En donde vemos a todos los miembros. Del dormitorio estrella polar. Sentados en el comedor. Con Soma en el centro. Es una referencia clara a la historia bíblica de la última cena. Sí. Esa parte donde Jesus. Pues comparte su última cena. Con sus apóstoles. Antes de su muerte. Racing Rival. Lo que literalmente significa. Arco iris naciente. Es el segundo opening para Shokugeki no Soma. Y es interpretado por la banda japonesa de J-Rock. Misokazu. La parte inicial de este opening para el anime. No forma parte del tema original. O sea. Esto fue agregado exclusivamente para la adaptación animada. Aunque Akira Hayama. Aparecía durante las secuencias de este opening. Desde el inicio. Su nombre no se mostró. Hasta que este se presentó. Ante Soma Yukihira. En el episodio número 19. Road Diamond. Es el tercer opening para Shokugeki no Soma. Y es interpretado por Screen Mode. Que si tal vez no se les hace conocidos. También son los encargados de interpretar el opening para Love Stage. Porque dije Love Stage y golpeó las nalquitas contra la pared. Cuando se le presentó la propuesta a Screen Mode. Para que cantaran el opening de Shokugeki no Soma. Pues entraron en conflicto. Porque en un punto llegaron a asustarse. Porque no sabían que escribir. Así que el stand de producción le dieron. Vengan tranquilos. Tranquilos. No piensen tanto en gourmet, comida y todo eso. Piensen más bien en un anime de batallas. Y hagan una canción para este tipo de animación. Yu, el vocalista de Screen Mode. Dijo que su personaje favorito son todas las chicas que comen y quedan desnudas. ¡Sí! Masato, por otro lado. Y guitarrista. Dijo que su personaje favorito era Erina. Ya que pues a él le gustan las mujeres de cabello largo. Sacha no Curry. Es el segundo ending para la serie Shokugeki no Soma. Y es cantado por Seiko Omori. Yuto Tsukura, el escritor para el manga de Shokugeki no Soma. Dice que este es su ending favorito. Es que le gusta. Le fascina. Le encanta. Y no lo digo yo. No estoy extrañando palabras textuales de él. Y es que él quedó impactado la primera vez que escuchó la letra de esta canción. Pensar temporalmente en sostener el crecimiento del Sachan. Pues suena bastante divertido. Y la palabra Curry-Sexy en sí también es algo heterogénea. Y es sorprendentemente escasa en las subcaras. Al tiempo que deja la imagen de Soma. Pues muy bien. La autora de esta canción dice que empaquetó todo ese sentimiento de rivalidad que sienten los estudiantes los unos por los otros. Y que son bañados por el sexy Curry. La canción la cual fue escrita por la misma Amori se ha convertido en su visión sobre esta animación. Y termina en una canción o en un tema nostálgico. Quiere reflejar aquella sensación que tienes con la memoria del gusto. Obviamente que todos poseemos. O sea, cuando recuerdas cuando tu abuelita te preparaba tu platillo favorito. Y lo recuerdas así con mucha nostalgia, amor y ternurita. Braver es el cuarto tema de apertura para Shokugeki no Soma. Que es interpretado por CAQ. Este tema debutó el 3 de octubre del año 2017. Nano Rippe fue quien se encargó de interpretar Snowdrop. El siguiente opening para la adaptación animada de Shokugeki no Soma. Esta canción fue inspirada en los sentimientos que tiene Erina. Al momento de ella querer ser liberada de la esclavitud que la tiene su padre. Pero también sintiendo que la banda o los grupos de chicos dentro de esta historia. Están recibiendo una nueva organización dentro del nuevo año escolar. El autor pensó que tal vez hubiera desaparecido todo aquello que acumulaba. La sensación de estar incómodo. Al principio a cambio del sentimiento positivo. De no soy así. Y también se convirtió en una canción que podría transmitir los sentimientos de una persona estando cerca. Bueno, como les conté anteriormente la canción está inspirada en Akiri. Sin embargo, también esta canción pues cayó con todos aquellos sentimientos que Nano Rippe sentía por ese entonces. Y es que dijo que ha estado experimentando respuestas. Para ver si las cosas que ha hecho durante todo este tiempo. Pues en realidad se han realizado, se han cumplido metas y todo ese tipo de cosas. Es así como llegó a la conclusión y entendió todos aquellos conflictos que sentía. Todos aquellos sentimientos que tenía Erina. Snowdrop por otro lado dice que es una sensación de una sombra. Pero aquella que empuja toda la sensación de bloqueo. Así que crearon un tema que sea más agresivo para él. El manga de Shokugeki no Soma empezó como un one shot. Publicado el 28 de abril del año 2012. En la revista Shonen Jump Nets. En la versión de one shot de Soma pues es prácticamente lo mismo. Simplemente que en esta tiene el cabello negro en vez de un rojo carmesí. También lleva una camiseta blanca sobre unos pantalones negros. En contraste con su contraparte que sí es canon. O sea, el Soma que todos conocemos no usa su venda característica. La que se amara aquí en la frentecita. Cuando cocina utiliza un Jinbei. Y es allí después de que utiliza su uniforme. Prácticamente que ahí sí se ata la venda a la frente. Pero más bien su característica principal es su uniforme. Erina en esta versión es profesora de la Academia Culinaria Totsuki. Erina Nakiri tuvo un cambio en Seiju. Ya que su primera Seiju, Risa Taneda, pues se enfermó. Este cambio se realizó para la tercera temporada del anime. En donde Hisako Kanemoto fue quien tomó este papel. Debido a que la actriz anterior pues se había enfermado. ¿Ustedes notaron el cambio de voz? Yo no. Los kanjis con los cuales está escrito el nombre Soma. Significa creación verdadera. Un reflejo de su creatividad ilimitada en la cocina. Y Yuki Hira con los kanjis que utiliza. Su traducción podría llegar a ser bendición del ordinario. Un reflejo de sus orígenes humildes. A comparación con sus compañeros de clase. Pues muy bien también se lanzó al mercado un vómic. ¿Qué es eso? No, no es vómito. Es video cómic. Bueno, el actor de voz que interpretó aquí en Soma. Yuki Ono. Interpreta dentro del anime a Isami Aldini. El nombre Irina proviene de Eleanor. Que era un nombre bastante común entre las chicas de alta nobleza. Durante la alta edad media. Esto refleja todo el prestigio que maneja Irina. En la industria de la cocina. Y Nakiri utiliza el kanji para cortar césped. Y pues cortar. Nakiri también es el nombre de un cuchillo para verduras de estilo japonés. Megumi por otro lado. Su nombre significa gracia o bondad. Reflejando prácticamente su personalidad. Taro Koro significa literalmente. Tierras de cultivo. En referencia a la reputación que tiene la región donde nació Megumi. Tohuko como el granero de Japón. Por cierto, Megumi es bastante fanática del manga Shoujo. Y estas fueron las 50 más un cosas que no sabías de Shokugeki no Soma. Pues chicos, debo confesarles que iban a ser 100 más un cosas. Pero definitivamente después de las 50 no encontré más información relevante. Ya toda la demás es la que conocen dentro del anime del manga. Y ustedes después me regañan si les repito eso. Me dan mis naikas y pao, pao. Que no, eso no, ya no sabíamos. Hace rato que no les hacía un especial. Había olvidado lo cansado y me contador que es. Pregunta a este video. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo amo demasiado la carne en todas sus versiones. Carne de res. Me antojé, me antojé. No puedo ser vegano, lo siento. En todo caso, cualquiera que quiera ser vegano y tenga la fuerza de voluntad. Pues que lo haga. Yo, no, yo definitivamente ya me rindo sin siquiera empezarlo. No, no, definitivamente no puedo. Entonces déjenme saber su respuesta aquí abajito en los comentarios. Recuerden que si son nuevos en este canal. Suscríbanse y activen las notificaciones. Déjenme un like en este video. Compártanlo en todas sus redes sociales. Síganme en las mías para que nos digamos lo mucho que nos amamos. Y todas deben estar apareciendo en pantalla. Y ya, todos seremos felices y contentos. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que tengan mil razones para sonreír. Y nos vemos en un próximo video. Bye.